Sándalo por la sierra, el que me los va a colar Nadie aprende a hacer las cuentas, no vas conmigo a los padres Me gusta borrar la de ellas, el que me los se descanee Me gusta borrar la de ellas, el que me los va a colar Nadie aprende a hacer las cuentas, no vas conmigo a los padres Me gusta borrar la de ellas, el que me los va a colar Y me gusta borrar la de ellas, el que me los va a colar Los ángulos de mi padre, mi ángel, y tú te desplazas Llegó cincocientos metros, levantó una casa bonita De diferentes capítulos, a ellos la suena a mi soledad De diferentes capítulos, a ellos la suena a mi soledad De diferentes capítulos, a ellos la suena a mi soledad De diferentes capítulos, a ellos la suena a mi soledad De diferentes capítulos, a ellos la suena a mi soledad De diferentes capítulos, a ellos la suena a mi soledad De diferentes capítulos, a ellos, a ellos la suena a mi soledad Y a ellos la suena a mi soledad Los juicios verán la sombra de rancho, papá y adicto Soy un mediano de esta cura, amigo de los amigos Y no en el que va a oscuro, que siempre se está querido Adiós, fiel, alejo, aburrida, en Sinaloa, en el campo Que solo mora y la maripa, chico, agua, tierra, nacerado Si me diré, ¿cómo será? ¿En cuál es el lo más llanto? Gracias por ver el video